A veces se necesita un golpe para frenarnos y ese golpe estamos transitándolo ya desde hoy hasta el 4 de junio con un aspecto, un triángulo en el cielo que se los voy a mostrar muy especial. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara a un triángulo en el cielo, te lo voy a mostrar. Este es el mapa en este momento, vamos a prescindir de ver ascendente y demás, simplemente te quiero mostrar esto. Acá, este es el último grado de Aries, es Júpiter que está por pasar a Tauro. Desde aquí conecta en cuadratura con Marte que está a los 27 grados de cáncer y que está en oposición a Plutón en el 0 grado de Acuario a punto de pasar a Capricornio que a su vez está conectando con Júpiter. Hay un triángulo similar que se produce con Mercurio y con el nodo norte en Tauro. Bien, Mercurio y Júpiter hablan de las noticias, hablan de lo que me expande, lo que me comunica a lo que no es inmediato y que está alrededor mío. En cuadratura a Marte y Plutón son cosas que me desestabilizan, me hacen entrar en crisis, entonces son un golpe. La oposición de Marte y Plutón están hablando de la misma energía en dos caras distintas, Plutón y Marte tienen una octava diferencia, es la misma energía, es decir, arraso, destruyo aquello que no va a permanecer. Es la parte donde termina algo y lo tengo que sacar para que se cree un espacio nuevo a lo que va a venir. Y lo que va a venir no encuentra espacio, entonces es como una resistencia. En nuestras vidas necesitamos hacer espacio, entender que los ideales con los cuales crecimos y que tal vez construyeron nuestra vida de una manera muy fluida, que nos hicieron bien, quizás ahora ya sean obsoletos. Tus creencias, ideales, la perspectiva que tenías del mundo puede estar cayendo. Eso no significa que sea bueno o malo, es que estamos en una crisis o en un cambio. Y esto, como hay una resistencia, golpea. ¿Le va a pasar a todos lo mismo? No. Las personas que aceptemos los cambios, que estemos dispuestas a decir gracias a esas creencias que ahora ya no forman parte, por eso a mí no me gusta decir tanto creencias limitantes. Creo que las creencias son el sostén y la estructura de nuestra vida. Los seres humanos, aún en esta etapa, comemos y tenemos creencias. ¿Por qué dije eso? Porque hay una energía muy taurina que se está presentando. Y esta energía nos va a proyectar a que algún día no dependamos de los recursos del entorno. Pero esto falta. Las creencias todavía soportan nuestra psique, nuestra estructura, nuestra perspectiva del universo, porque la conciencia aquí es limitada. Ahora, no tienen que ser siempre las mismas. Las creencias deben cambiar dependiendo de las nuevas necesidades que tenga el ser humano. Entonces, date ese permiso. Date el permiso de hacer este espacio, de dejar eso atrás. No desde la crítica, desde el juicio, desde que es esta mierda que me dieron. No. Gracias. Gracias porque fueron la base de mi vida. Y me ayudaron en algún momento. Ahora ya no. Y además que esto es buenísimo de aceptar, ¿no? Porque muchas personas siguen diciendo, ay, quiero que esté todo igual, quiero que todo sea lindo, me traten bien. Pero puede ser ilusorio eso. A veces necesitas ese golpe porque no te das cuenta que tenés que cambiar. Y el cambio posibilita una evolución porque me voy a enterar o voy a aprender cosas que hasta ahora no sabía. Estos triángulos en el cielo, esta tensión es muy fuerte, están marcando este momento, van a comprender a la luna nueva y nos empiezan a cuestionar. Que puede venir, depende en qué áreas de tu vida en tu carta caigan, puede venir el cuestionamiento de la fuera, alguien que cuestiona, o puede ser tuyo, dándote cuenta de tu insatisfacción. Cualquiera sea el caso, no te quedes con el cuestionamiento. No te enrolles, no entres en el laberinto de querer justificar. Aceptalo y ve si no te importa o sí. Si no te importa, pues continúa con lo que estás haciendo, no hay ningún problema. Pero si te enoja o de alguna manera te interesa, ¿qué podés hacer al respecto para cambiarlo? No te quedes en eso, porque el peligro es quedarse en esto y explotar. Y hablo de explosiones, y hablo de incendios, y hablo de ebulliciones, manifestación. ¿Por qué es Plutón en Acuario y Marte en Cáncer, que está en la defensiva y tiene que ver con incendiario? Entonces, empecemos a decir, ok, esto me molesta, ¿por qué me lo estás diciendo? Obviamente que no voy a permitir que me siga molestando, primero cortando la relación con la persona, porque si me lo dice mal y me molesta, pues está bien que yo me cuide, el aprender a cuidarme sin dependencia de que el otro cambie su postura. Ay, tratame bien, bueno, no me tratás bien, listo, me separo, no te pido que cambies vos, me separo, no me va, está bien. Y hay cuatro signos implicados, hay más de cuatro, en realidad yo considero seis signos implicados muy fuertemente en esta cuadratura. Primero, dedito, te invito a que te suscribas, a tener una mirada distinta, que te muestre la realidad distinta, no porque tenga razón, no importa si tengo o no razón, simplemente empezar a pensar las cosas diferentes ya es evolución. Así que bienvenida, bienvenida a la tribu. Por otro lado, quiero hacer el anuncio, porque quiero avisarlo por todos lados, que se viene el taller más icónico, que es el perdonando a mamá, que es integrar a la luna, que creo que lo necesitamos muchísimo después de este martes en cáncer. Lo hago durante el sol transitando a cáncer, es decir, recién en julio, pero lo aviso desde ahora, porque muchos siempre dicen, ay, me quedé afuera y demás. Lo hago hace muchos años, pero este año es distinto, porque voy a proponer una técnica distinta para lo que es el desarrollo simbólico, no solo cognitivo, sino también simbólico, es decir, consciente e inconsciente al servicio de esta transmutación. Y además, proponer desde ahora, para que todo el mundo pueda acceder, que los que se anoten ahora tienen 20% de descuento a partir del 15 de junio 10, y ya, perdón, hasta el 15 de junio 10, y a partir del 15 de junio su valor original para que sea accesible a todo el mundo. Y si estás en alguna de mis comunidades, también recibís un 10% de descuento por una sola de ellas, porque, bueno, hay que valorar esto, que va a ser cuatro reuniones, una técnica única, en base a un desarrollo que he creado y que este año, bueno, les voy a mostrar, ya lo estuve, pero por supuesto, esto ya ha sido probado, pero ahora lo voy a hacer en formato de taller, lo he hecho en manera individual y ahora en formato de taller, así que te espero en estas cuatro reuniones. Listo, ¿cuáles son? Bueno, te voy a volver a mostrar el mapa para que me entiendas. Entonces, se fue la marca, era acá los triángulos, y acá hay otro. Y los signos, quiero mostrarte algo primero. Los triángulos involucran la cúspide de Aries-Tauro, porque está en el 29 grado de Aries, a punto de pasar a Tauro-Júpiter, la cúspide entre Capricornio y Acuario, porque está retrogradando Plutón y está por pasar de Acuario a Capricornio, y Cáncer, porque está en el 27 grados en Marte. En mi opinión, los signos involucrados van a ser Cáncer, Acuario y Capricornio, por supuesto, Aries y Tauro. Ahora, ¿cómo se resuelve esta tensión? Siempre enseño en mi escuela que se resuelve... Me salió mal, pero bueno. Vamos a hacerlo bien. Estaríamos hablando de lo que serían los últimos grados de Escorpio. Recordemos que en Escorpio fue el eclipse de desintoxicación. De alguna forma, este signo también está involucrado diciendo qué es lo que aún queda pendiente, que no me di cuenta y viene como una información foránea a decirme basta. Viene como algo foráneo diciéndome, ¿sabés qué? No lo podés llevar. No podés seguir defendiendo esto. Porque esto que defendés va contra natura, va contra vos. Tenés la posibilidad de rediseñar todo lo que estás haciendo en tu vida. Desde lo más material, tu economía, lo que prestás atención, qué pagás, qué valorizás, qué priorizás comprar, qué no. Por ejemplo, seguís insistiendo que el orgánico es muy caro, que no podés tener una vida saludable porque no tenés los medios. Hacete una huerta. No necesitas comprar caro, por ejemplo. Un ejemplo. Hay que cuidarla bien. ¿A qué le dedicas tu tiempo? Quizás ese sea un tema recreativo. Tampoco es una huerta tener un, digamos, con macetas. Se puede, digo, empezar a indagar, a descubrir, a innovar, a despertar tu creatividad. Venimos de un sol conjunción urano que despertó la innovación. Podemos, podemos. Entonces, es un momento para, definitivamente, ya fue el cuarto menguante, cortes total. Ahora este triángulo. No podés seguir pensándolo de la misma forma. Quiero tener pareja, pero vivís re bien solo, sola. ¿Por qué querés tener pareja? Porque tu familia te mira, porque cuando te encontrás con tus amigos. Entonces, llega un momento que tenés que plantarte y decir, la verdad, me chupa un huevo lo que ustedes piensen. Vamos, vamos. A mí me hace bien estar así. No necesito eso que ustedes exigen o creen ver mal en mí. Y ahí estás en tu condición de plena conciencia, en tu poder. Porque acá te va a mostrar lo que te desempodera, para que te empoderes, para que digas, basta, no me voy a prender en esto. Lo que yo tengo es esto para ofrecer. Esto me hace bien. Acá me siento bien. Vamos. Los espero en mis comunidades. Ahora también en las ovejas negras estamos trabajando ello. Muchas gracias por estar allí. Los espero en Pernodando Mamá. Besito y no la bolsa.